Hola, soy Cindy Eter, diseñadora especializada en lettering. Algunas de las marcas con las que he colaborado son Coca-Cola, Adobe, Baileys, Pepsi y agencias como Ball49 y Hello Monday. Mi trabajo ha cobrado vida en medios tanto impresos como digitales, proyectos personales que me permiten experimentar y expresarme libremente. Constantemente estoy buscando inspiración, por eso me apasiona viajar, descubrir lugares nuevos y observar. Todas estas experiencias visuales las considero una parte esencial en mi infinita búsqueda de letras. El dibujo siempre ha sido mi forma de comunicarme. Desde hace ya muchos años, cambié los lápices por pinceles digitales y el borrador por comancetar. Además, trabajar de manera digital te da mucha libertad para editar tus bocetos y llegar a resultados increíbles en menos tiempo. En este curso de Domestika, aprenderás a dibujar letras desde cero con herramientas digitales que repliquen a las tradicionales. Como proyecto final, crearás un póster en donde pondrás en práctica todas las técnicas aprendidas. Comenzaremos revisando las diferencias entre caligrafía, tipografía y lettering, además de repasar algunos conceptos básicos como son el tipo de contraste, las variables tipográficas, el color, el espaciado y el kernel. Después, instalaremos Adobe Photoshop e Illustrator. Te mostraré cómo configurar tu tableta y organizar tu espacio de trabajo. Te enseñaré a crear y personalizar pinceles digitales que te van a hacer de utilidad en tus proyectos. También te enseñaré a crear letras en diferentes estilos a partir de un modelo tipográfico existente y esto te dará la base para después pasar a dibujar letras script. Después, pasaremos a algo más complejo que es dibujar palabras y observaremos la proporción de las letras y los espacios que generamos. Te enseñaré cómo ilustrar cosas sencillas sobre las letras que ya dibujamos. A continuación, haremos un mood board y definiremos una paleta de color. También te daré algunos tips de composición que te ayudarán a crear el boceto de tu proyecto y algunas variaciones de este a través de thumbnails. Voy a aprovechar para enseñarte a vectorizar correctamente en Adobe Illustrator y también para aplicar efectos y texturas sobre tus letras. Por último, te daré algunos consejos de cómo mostrarle al mundo tu trabajo, hacerlo lucir más profesional y algunas plataformas que usar para mostrarlo. Al terminar este curso, tendrás todas las bases necesarias para crear lettering desde tu pantalla sin ser un experto en dibujo. Este curso está dirigido a entusiastas de las letras que quieran expresarse con el estilo. Toma tu dispositivo favorito y comienza a crear sin miedo a desperdiciar papel.